Hola, auditorio, fíjese que habíamos escuchado noticias nacionales de un gobernador que tenía su propia presa, que con dinero público se había hecho su presa, había provocado este retén importante de agua. Y bueno, pues aquí parece que en Oaxaca tenemos ya un particular que tiene prácticamente su propia presa, su presa, rompe picos, este hombre al que identifican como Julio César Espinoza Adame, aparece también como proveedor en los servicios de salud en Oaxaca. Estuve checando parte de lo que él hace y hay documentos en donde se le relaciona precisamente en la entrega de equipo de cómputo a los servicios de salud en Oaxaca. Y fíjese, se supone que él compró la presa, bueno, este terreno, se supone que compró ese terreno en la cantidad de 15 mil pesos. ¿Es cierto que lo está vendiendo o que pretende 70 millones de pesos por eso? Es lo que se habla, ¿sí? De que ahorita por lo menos las autoridades de Conagua en un principio creo que quisieron ofrecerle cuando nos fuimos con el ingeniero Arámbula 20 millones, ¿sí? Pero ya no los quiso. Entonces, ahorita ya se habla de 70 millones, ¿verdad? ¿Por qué negocio hace? Pues sí, pues es buen negocio. Ahora, nosotros no tenemos nada en contra de esa propiedad. Si en Oaxaca se permite que un particular tenga una presa, bueno, pues nada más que se respete la funcionalidad, que él haga lo que quiera, ¿verdad? Pero que funcione esa presa. Con el predio nosotros no, pero sí funciona. Profesor, pero nada más que es riesgoso, digo, y responsable, además, permitir que en caso de que se construya lo que se tenga que construir ahí, digo, esto es un riesgo para quien vaya a habitar o vaya a tener algún negocio en esta zona. El agua va a tener que llegar inevitablemente a este lugar. Creemos que nadie, en su sano juicio, podrá construir ahí. Nadie podrá comprar. Nosotros compramos terrenos escriturados. No sabíamos que había ese riesgo cuando compramos. Fuimos compradores de buena fe, todo escriturado. ¿Diez años? Sí, no hay paracaidistas, no hay invasores. Somos gente de buena fe que compramos pensando que era un lugar idílico, bonito, a la orilla de un río y que esto era hermoso como era el río San Felipe, la cascada. Yo la conocí cuando era estudiante por acá. Y era un lugar de paseo hermoso, bonito. Ahora es un verdadero asco. Sí, yo quisiera hacer un comentario. En la última reunión del sexenio pasado, le prometieron al señor, dueño de la presa, una cantidad de terrenos para que él desistiera en seguir el procedimiento jurídico. Quizá esa sea una de tantas soluciones que deban buscar las autoridades o a quien esté con la solución en sus manos. A nosotros en Ciudad Administrativa y delante de varios de los convives y de todo el comité, le prometieron al señor que le darían una cantidad de terrenos en la semana siguiente y él desistiría de seguir con el proceso jurídico. Hago mención de esto porque a nivel gubernamental pueden buscar una solución y dejar la presa para los oaxaqueños, para lo que fue hecho, para la seguridad, para dejar de que nosotros tengamos el peligro. Y no solamente los que estamos aquí, que somos representantes de miles de familias, sino de toda la ciudadanía oaxaqueña que transita por Calzada de la República y que eso no lo sabe la mayoría de la ciudadanía oaxaqueña. No somos nosotros. Si se viene una lluvia típica, los carros que vayan circulando por Calzada de la República van a terminar en situaciones trágicas. Vale la pena mencionar que después de 10 años de gestiones ante el Instituto Nacional de Antropología y además de muchas de las autoridades, nos permitieron habilitar cuatro de los arcos más del acueducto de Xochimilco. Y hacer mención también a las gentes que en el camino nos han dado la mano como el licenciado Villacaña Jiménez. Después de que él nos escuchó, hizo todas las gestiones y los presupuestos y todo y por qué con Villacaña sí se pudo. Lo hago públicamente. Nos hicieron caso y se habilitaron cuatro de los espacios, de los arcos para lo que fue hecha también, todo el acueducto, ¿verdad? También hago mención de la Comisión Estatal del Agua, del licenciado Luis Eduardo y del licenciado Benjamín Hernández Ramírez, que no hemos tenido nosotros que hablarles a ellos. Ellos nos han estado hablando para decir en qué les podemos ayudar, han puesto a nuestra disposición operadores y demás. Hago mención porque, como dicen, honor a quien honor merece. Honor para los dos licenciados y para el licenciado Villacaña. Y así quisiéramos tener un espacio próximamente y decir, ya tomaron cartas en el asunto, ya hicieron lo que está a favor de la ciudadanía. Pues nada, nos daría más gusto que saber que ya los atendieron, pero por lo que nos comenta Graciela Martínez, es cuestión de voluntades. Sí, y la parte de venir y agradecer la invitación es que la ciudadanía se entere de lo que está pasando y que se sumen, ¿verdad? Porque no somos Guadalupe Victoria, no somos Loma Linda, no somos La Cascada, La Colonia La Cascada, Rincón del Acueducto, Xochimilco, Díaz Ordaz y ya Calzada de la República. Somos muchos, somos muchos. Y que se haga conciencia la gente, ¿verdad? Que se sume a esto. Que se sume y que nos escuche nuevamente. Que tengamos audiencia con el señor gobernador, ¿verdad? Sí. Y es lo que pedimos. Y sabemos. Y que se sumen fuerzas para poder evitar desastres. Y el ingeniero Arámbula, el ingeniero Calit, el licenciado Calit y el licenciado Núñez de Conagua, se llama La Garda, ¿verdad? Han estado al pendiente, buscando el camino. Pero desafortunadamente hay un límite en el camino que no los deja actuar tal como debe ser. Bien. Porfirio, ¿qué instancias son las que participan en darle solución a este tema? Y bueno, ¿hasta dónde se les ha permitido realmente avanzar a cada una de ellas? Entonces, sí, es importante hacer notar que las autoridades actuales están en la mejor disposición de apoyarnos. Lo están demostrando, pues lo están demostrando. Pero tienen el freno fuerte del juez quinto de distrito. Y repito el nombre porque nos da tristeza saber que el señor licenciado Leonel Medina Rubio no se hace oídos sordos a esta súplica popular, a esta súplica nuestra. Mire, hay instancias que deberían de puntualizar, de dar la cara, de poner el dedo en el renglón. Por ejemplo, está la CEP, que es la protección civil, CINFRA, CEDAPA, COESPO, CEDATU, Ecología. Sea, sí, sí. Ellos están en la mejor disposición, pero tienen ese freno. Tienen ese freno, no lo pueden hacer. Tenemos un abogado, el licenciado Jesús Martín Matías Hernández. Él está viendo la cuestión jurídica, la cuestión legal. Pero esto se va a llevar años, usted nos lo ha dicho. Esto se va a llevar años. Y la lluvia ya está sobre los otros. Y tomen en cuenta que hay tres escuelas, licenciado. Hay tres escuelas, los derechos de los niños. Ahí pasamos imágenes de situaciones catastróficas. Por ejemplo, en la escuela Laza Cárdenas. Vamos a pedir a nuestros compañeros que nos difundan, que nos ayuden con otras imágenes. Y mientras pasan, seguimos platicando precisamente de esto, priorizar. Priorizar, para sensibilizar al juez de que el bien común está por arriba de un bien particular. Yo lo siento así. Y que el señor dice que no tiene dinero para quitar lo que metió de escombro a la presa, pero sí tuvo dinero para meter el escombro a la presa. Y nadie, yo creo que nadie puede decirle que lo quite. En determinado momento que el juez dijo, tomen las medidas preventivas, decimos el comité, primero sí y luego no. ¿Por qué se suspendieron las obras? Repito, está la maquinaria, los operadores, el diésel, todo listo para actuar. Pero tienen un alto. Disposición de Conagua hay. Disposición de Conagua hay. Y de las demás instancias que ya numeraba. De comisión estatal del agua, pero en general pues no tienen recursos. No, pero hasta Tequio iban a ser los transportistas. Pues Tequio, ¿cuándo? ¿Cuándo se hizo eso? La CTM. ¿Qué iban a ser para quitar el escombro? La CTM. Pero el freno es el cuento. La CTM en forma de Tequio estuvo trabajando arduamente tres días. Solo un domingo se sacaron cien camiones de tierra para avanzar en los trabajos. Pero llega una orden y le dicen, no te metas, pues entonces ellos no pueden actuar. A ver, si el problema es el juez, ¿qué recurso le queda a ustedes para echar abajo todo esto? Actuar. Nos están orillando a hacer lo que hace todo el mundo. Pues vamos a hacerlo. Cerrar los puentes, bloquear las calles y hacer un llamado urgente a las autoridades de que o nos atienden o vamos a hacer lo que hace todo el mundo. Cerrar, bloquear y fastidiar a la sociedad que también se ha puesto un poco, se han portado un poco indiferentes porque esta es una situación de sociedad. La verdad, muchos, muchos vecinos, muchos vecinos que están enterados de manera indirecta, de manera indirecta. Sí, a lo mejor son vecinos nuevos, ignoran la magnitud del desastre, ¿verdad? Y no se han sumado, digamos, a la fecha de mano. Y yo siempre he mencionado, si a un vecino nuestro que falleció en los puentes de José López Alavés, a través de toda la calzada de la República del Entubado y de los Ríos, lo encontraron en los límites con Cimatlán, que el odazal que está en la parte norte no nos llegue. O sea, es obvio, la pendiente y los estudios técnicos dicen que el agua baja en pocos minutos. Por algo fue construida la presa para los oaxaqueños, para la protección de la ciudadanía. Y nuestro comité, pues, está legalmente constituido, ¿verdad? Y tiene 10 puntos y todos esos puntos van a favor de la ciudadanía, a favor de las gestiones y a favor de que la presa funcione para lo que fue hecha. A ver, antes de irnos, déjame preguntarte. Las lluvias no avisan, no avisan con qué intensidad vienen. Pueden caer hoy, mañana, en 5, 6, 10 años. Si llegara a haber un desastre, ¿quién sería el directo responsable? El juez. Hay una instancia no superior al juez, que es la judicatura, ¿sí? Y curiosamente debería haber dado ya respuesta, ¿verdad? Por parte de los magistrados que vienen directamente en relación con los jueces y las órdenes que dictan los jueces. Ahí se ha detenido el proceso, ¿sí? Pero no ha resuelto la judicatura, no ha resuelto. Ahí está trabado. Creo que hay tres meses para resolver. Tres meses y ya llevamos ocho. Para resolver, ya llevamos ocho meses y no hay resolución de parte de la... ¿Dónde hemos escuchado esto del retraso en la administración de la justicia? Creo que en Oaxaca no, ¿verdad? En Oaxaca no, no pasa esto. Tal vez es una situación también atípica. Oigan, pues muchísimas gracias Porfirio Jiménez Orozco, Elsa María del Carmen Vargas López, Graciela Martínez, integrantes del Comité de la Zona Conurbada del Río San Felipe. Muchas gracias por acompañarnos. Importante lo que nos comentan, importante el llamado de alerta que hacen, pero también importante que las autoridades atiendan este tema lo más pronto posible. Vamos a estar pendientes de cómo se desarrolla este asunto y por supuesto, auditorio, lo invitamos para que en la próxima emisión de Espacio Ciudadano, 11.30 horas de la mañana, nos veamos aquí en la señal 071 BISI. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias, gracias. No, hombre. Gracias. Gracias.